Decepcionante aquí lo que pasó en el Calderón. Yo estoy decepcionado porque yo esperaba que con la victoria en el Camp Nou, ¿cómo habíamos remontado aquel partido? Como todos, todos veníamos con la ilusión de remontar, pero no ha podido ser. Somos el Barça y teníamos que haber remontado, pero bueno, mala suerte. Otro año será, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué pasó? Que en la primera parte yo noté a los jugadores muy cansados. Falta de actitud. Falta de actitud, no cansados. Hace varios partidos que están como... Sí, es la crisis del Mundialito, nos afecta al Mundialito ya. Ahora nos está afectando ya la crisis. ¿Usted cree que igual, pese a lo que pasó hoy, pese a que en el último partido de Liga perdimos contra la Real Sociedad, ¿piensa que la Liga la vamos a ganar? Tal como está ahora, lo veo difícil. La inercia que lleva el equipo es muy mala. Toca el Valencia encima, que es un partido complicado, pero bueno, por lo menos se le caza. Y luego tocan equipos que están jugando bajar a segunda, está complicado la cosa. Pero bueno, lo intentaremos. Aquí somos el Barça y vamos a ir a por todas. A mí me pareció mentira que este mismo equipo, el que estuvo hoy, fue el que estuvo 39 partidos sin victoria. Lo vi, desganados. A nosotros también nos parece increíble. A nosotros también. Al mismo aficionado nos parece increíble. Pero bueno, una vez se gana, otra se pierde. ¿Qué vamos a hacer? La última pregunta. ¿El mejor del partido del Barça? ¿Se tiene que elegir a uno, se tiene que quedarse con uno? Iniesta. Iniesta. Iniesta y Suárez, que son los que han jugado, han puesto más actitud.